Buenas noches, bienvenidos a su clase de Excel Intermedio, jueves 23 de marzo ya, este día pues terminamos lo que es la segunda sección, la segunda semana ya de este curso y tenemos que dejar terminado. Buenas noches Jacqueline, buenas noches María José, tenemos que dejar terminado lo que es el laboratorio y examen de medio curso y la función que vamos a trabajar este día. Buenas noches, por ahí también nos estaban saludando, vamos a ver, voy a comenzar a compartir ya para que comencemos a trabajar, son las ocho en punto, me imagino ya que se van a ir agregando por aquí los demás participantes. Y vamos a, como les digo, a comenzar porque toda la semana les he dicho que vamos a resolver aquí entre todos, verdad, que si algunos ya lo podían haber resuelto pues el examen de medio curso, pero si no pues quiero hacer el espacio de unos cinco minutos para que lo dejemos resuelto o para que ya pues a partir de mañana, verdad, o más noche cuando revisan la plataforma pues por lo menos vean que la mayoría ya lo tiene terminado, verdad. Y como lo vimos que se estaba un poquito larguito, tiene 14 preguntas, pues entonces ahí podemos hacer un espacio, ya que, bueno, la función índice en su forma simple como la tenemos ahí en el ejercicio de la plataforma, pues está fácil, verdad. Pero también tengo otros ejercicios de enseñarles a utilizar la función índice anidada con coincidir y anidada con lo que es la función suma. Entonces vamos a tratar de que nos alcance ahí el tiempo, verdad, pero si no lo más importante es resolver lo de la plataforma y el laboratorio. Y luego, pues en el tiempo que nos queda avanzamos trabajando, verdad, haciendo unos pequeños ejercicios ahí, agregando unos pocos datos. Al fin y al cabo, para comprobar una función, pues no necesitamos demasiados datos, verdad. Tenemos aquí esta presentación, dice función índice. La función índice, al igual que la función buscar, tiene dos formas de utilizarla, que es matriz y referencia. Dice que la función índice devuelve un valor o la referencia a un valor desde una tabla o un rango. Hay dos formas de utilizar la función índice. Dice, si desea devolver el valor de una celda especificada o de una matriz de celdas. Consulte, dice, la forma de matriz. Vamos a ver la forma de la matriz. Dice, devuelve el valor de un elemento de una tabla o matriz seleccionada por los índices de número de fila y número de columna. Usemos la forma de índice de matriz, si el primer argumento de índice es una constante matricial. Aquí tenemos los argumentos de esta función. Índice, matriz, número de fila y número de columna. Siempre separados por el punto y coma van a ir estos argumentos. Dice que la forma de matriz de la función índice tiene los siguientes argumentos. La matriz, verdad, que es obligatorio porque es el lugar a donde la función índice va a realizar la búsqueda. Es un rango de celdas o una matriz. Si la matriz contiene solo una fila o solo una columna, el argumento número o columna es opcional porque dentro de esa matriz va a realizar esa búsqueda. Si la matriz tiene más de una fila y más de una columna, pues es casi como obvio que va a tener varias filas y varias columnas y solo se usa número o columna. Índice devuelve una matriz de toda la fila o columna de matriz. El argumento de fila es obligatorio. En este caso vamos a indicar el número, verdad, de la fila, pero no el número de la hoja de cálculos, de filas de la hoja de cálculos, sino el número de la fila de la matriz donde queremos que la función realice la búsqueda. A menos que dice columna o número esté presente, seleccione la fila de matriz desde la cual devolverá un valor. El campo de la columna o el número de la columna donde va a realizar la búsqueda es opcional y en cambio el de la fila, mire, es obligatorio. ¿Cuál vamos a colocar primero después de la matriz? Primero va a ir la fila y posteriormente va a ir la columna. Seleccione la columna de la matriz desde la cual devolverá un valor. Dice la forma de referencia. En su forma de referencia tenemos aquí los argumentos. Va a ser índice, la referencia, el número de fila, el número de columna y el número de área donde desea que realicemos la búsqueda. ¿A qué se refiere la forma de referencia? Se refiere a que vamos a buscar en diferentes tablas o diferentes matrices. Y esas matrices, según el orden, en cómo las vamos a seleccionar, cuál vamos a agregar primero, ¿verdad? Ese número de orden vamos a colocarle a la función para indicarle a dónde va a realizar la búsqueda. Dice que el formulario de referencia de la función índice tiene los siguientes argumentos. Referencia, que es obligatorio, es una referencia a uno o varios rangos de celda. Si va a escribir un rango no adyacente para la referencia, escriba la referencia entre paréntesis. Un rango de celdas no adyacentes quiere decir un rango de celdas que no están a la par, ¿verdad? Que no están, por ejemplo, no es la a y la b, sino que es la a y posteriormente vamos a agregar el dato de la d o de la f. Entonces, no son celdas que no están a la par. Si cada área de referencia contiene solo una fila o una columna, el argumento de número de fila o número de columna respectivamente es opcional. Por ejemplo, dice, use índice de referencia, número de columna, para un argumento de referencia con una sola fila. El número de fila dice que es obligatorio y el de columna es opcional. El número de área es opcional. En este caso, el número de área es el número de la matriz a donde queremos que realice la búsqueda. Seleccione un rango de referencia del que se devolverá la intersección de la fila y número de columna. La primera área seleccionada o especificada se numera con uno, la segunda con dos y así sucesivamente. Si el área de número se omite, o sea, si usted agrega dos tablas donde va a realizar la búsqueda, pero omite colocar el tercer argumento, que en este caso es el número de área, dice, índice usará el área uno, o sea, la matriz o la tabla uno para realizar la búsqueda. Las áreas que se muestran aquí deben estar en una misma hoja, o sea, no vamos a tener una tabla en una hoja y la otra en otra hoja, porque ahí no, no, ¿verdad? No tiene ese nivel de alcance la función. Si especifica áreas que no están en la misma hoja, provocará un error. Si necesita usar intérvalos que se encuentren en hojas diferentes entre sí, se recomienda usar la forma de la matriz de la función, o sea, la forma de la función índice, pero en su forma de matriz, y usar otra función para calcular el rango que compone la matriz, como por ejemplo podría usar la función elegir para calcular el intervalo que se va a usar, ¿verdad? Entonces, esta es la información que tiene esta presentación. Vamos a ver lo que tenemos por acá en la plataforma. Dice, lo mismo tenemos aquí, la matriz, ¿verdad? Que devuelve la sintaxis matriz, el número de filas, número de columna, y esta es una imagen de la plantilla que ustedes, pues, tenían o tienen que descargar, ¿verdad? Para que trabajemos este día, que por acá la tengo yo. Dice, hay dos hojas, índice 1, índice 2. En la índice 1 vamos a trabajar la forma de matriz, ¿verdad? La forma matricial en donde tenemos únicamente lo que es una tabla con nombres y tenemos 4 meses. ¿Por qué aquí tenemos números? Le he puesto números a estos ejercicios. Es para que nos ubiquemos, ¿verdad? El número de columna, ya que en esta función necesitamos identificar bien número de fila y número de columna que deseamos indicar. Por aquí vamos a ir completando estos ejercicios, ¿verdad? Utilizando estos argumentos, ¿verdad? O criterios que nos piden para buscar un determinado valor. Y aquí, pues, está siempre, ¿verdad? El primer ejercicio de esta plantilla en la cual podemos ver aquí los argumentos. Miren, igual índice C8, F16, ahí está, la va a seleccionar completa, ¿verdad? La tabla, no vamos a colocar los encabezados, los encabezados tanto de las columnas como los encabezados de la fila. Únicamente hemos incluido exactamente donde se encuentran los datos, o sea, las cantidades en este caso que podrían ser como de venta, ¿verdad? Y posteriormente de colocar la matriz, indicamos primero número de fila, ese 3 que ustedes pueden ver aquí, hace referencia al número de fila donde deseo que realice la búsqueda. Y el número 2, ¿verdad? Es el número de la columna. Entonces aquí podemos ver que este 2.900 es este 2.900, ¿verdad? Hay varios números repetidos, miren, aquí hay otro 2.900, vamos a ver, no sé, aquí hay otro 2.900, pero este específicamente, por eso los he marcado acá en esta tabla de color rojo, para que entendamos que esos son los que la función nos está devolviendo, ¿verdad? Y en la función, en la hoja índice 2, pues ahí tenemos la función índice de referencia en donde lo podemos practicar con una, donde utilizamos la forma de esta función, pero de referencia, y es específicamente porque vamos a utilizar más de una tabla. Aquí solo tengo 2, pero si usted tiene un ejercicio, ¿verdad? Donde puede practicar 3 o 4 tablas, las puede utilizar. No hay problema de que solo la forma de referencia solo va a hacer el análisis en 2. No, va a hacer el análisis en las tablas que usted agregue. Igual, estos ejercicios los vamos a resolver, ¿verdad? A través de estas condiciones o estos criterios que están acá, y las tablas están enumeradas. Aquí vamos a ver ya un ejemplo. La función índice en su forma de referencia es un poquito más larga, ya que tenemos que agregar las dos matrices separadas por punto y coma. Cerramos el paréntesis y posteriormente estos tres números que ustedes ven después del paréntesis son los números. ¿En qué orden va? Primero, el número de filas. Segundo, el número de columnas. Y tercero, la matriz en la que va a buscar ese dato, ¿verdad? Esos son estos tres números que van fuera de ella. Y esta forma de matriz se abre, pues, con dos paréntesis. Hay, ¿cómo les digo? Por ejemplo, cuando usted va a comenzar a digitar la función índice, aquí están las dos formas de utilizarla, índice de matriz o índice de referencia. Pero en ningún momento le indica que esta opción va con dos paréntesis. Pero si usted sabe que la va a hacer con referencia, tiene que abrir dos paréntesis porque si no le va a generar un error, ¿verdad? Y después de colocar ambas matrices, se cierra el paréntesis, va un punto y coma y posteriormente va el número de fila, el número de columna y el número de tabla donde deseamos realizar la búsqueda. Estos dos ejercicios son los que vamos a trabajar y posteriormente vamos a ver la función índice con la función suma, ¿verdad? Y en ese caso, pues, se omite lo que es el dato de la fila y el dato de la columna. Únicamente la hacemos con forma de referencia. Con forma de referencia quiere decir que, por ejemplo, si yo pongo aquí un dato, ¿verdad? Por ejemplo, un 5, entonces yo agrego la referencia de la celda O7 para que ella utilice ese número 5 que yo pongo en esa O7 como número de fila en este caso, ¿verdad? Porque el número de columna lo puedo omitir, pero el número de la fila no lo puedo omitir. Entonces, si yo a esta referencia de la O7 le indico que me realice una búsqueda en la fila 5, entonces ella me va a venir a buscar. Claro, tengo que haber seleccionado desde el vendedor Juan, ¿verdad? Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5. Entonces él me estaría devolviendo la sumatoria total de estos datos. Creo que con esta tabla podemos hacer también esos ejercicios. Tal vez solo la copiamos y la pegamos en otra hoja para que no nos entretengamos un poco más. Vamos entonces a ver el video. No sé si hay preguntas, dudas por acá. Si voy muy rápido, me avisan, ¿verdad? O me detienen porque, como les digo, quiero mostrarles todas las formas de... No todas, ¿verdad? Son un poquito de más formas de utilizarlas y quiero que resolvamos los laboratorios. Entonces siento que estoy así como un poquito rápido. Pero si ustedes tienen alguna duda o me dicen me quedé o algo, ¿verdad? Ustedes me hablan, pues, y yo me detengo para que podamos todos irlo resolviendo. ¿Todo bien hasta ahorita? Sí, todo bien. Muy bien. ¿Los demás estamos bien por ahí? ¿Todo, todo bien? Si todo está bien, pues, bien. Alejandra, Erika, entonces comenzamos, ¿verdad? Como les digo, usted solo escribe aquí, ¿verdad? O activa su micrófono y me dice, deténgase porque va corriendo o algo. Y entonces hacemos ahí una pausa para que repitamos algo. De lo contrario, pues, aprovechamos el tiempo y avanzamos, ¿verdad? Todo bien. Muy bien, Fátima. Gracias. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día continuamos trabajando con las funciones de búsqueda y referencia. La función índice es otra de las funciones de esta categoría. Y hoy vamos a conocer un poco más sobre esta función que utilizamos cuando necesitamos obtener el resultado de búsqueda a través de una tabla o de una matriz seleccionado por los índices. Hay dos formas de utilizar esta función. La primera es en su forma matriz, la cual devuelve el valor de un elemento, de una tabla o una matriz seleccionado por los índices de número de fila y número de columna. La segunda forma es de referencia y esta devuelve la referencia de la celda ubicada en la intercepción de una fila y de una columna determinadas. Si la referencia está hecha en celdas no adyacente, puede seleccionar la selección en la que desea buscar. Vamos a utilizar esta función a través de estos ejercicios. En esta hoja encontrarás el ejercicio de la función índice 1 y la función índice 2. La función índice 2 la vamos a conocer en la forma de referencia y la función índice 1 la vamos a conocer en su forma matricial. Primero tenemos estos indicadores que me piden que busque un valor en específico en su forma de buscar. Dice que busquemos en esta matriz la venta que corresponde a la celda de la tercera fila en la segunda columna. Primero escribimos el signo igual y luego comenzamos a escribir la función. Dice que lo primero que tenemos que agregar es la matriz donde va a realizar la búsqueda. En este caso solo tenemos una matriz. Agregamos el punto y coma y ahora tenemos que especificar el número de fila y el número de columna donde esta función va a realizar la búsqueda. Y eso lo vamos a hacer conforme a los datos que tenemos en este lugar. Dice que corresponde a la venta de la tercera fila. Agregamos el número 3. Y luego dice en la segunda columna. Agregamos el número 2. Dice que el resultado es 2.900. Hagamos otro ejemplo. De nuevo, iniciamos con el signo igual. Escribimos la función. Y a continuación agregamos la matriz donde va a realizar la búsqueda. Y ahora vamos a leer las indicaciones que me piden conforme al dato que necesito. Dice que busquemos en esta matriz la venta que corresponde a la celda de la quinta fila. Agregamos el número 5. En la cuarta columna. Por lo tanto, agregamos el número 4. Cerramos paréntesis. Y dice que la venta corresponde a 2.100. Veamos si este dato es verdadero. Quinta fila. Cuarta columna. Uno, dos, tres, cuatro. De esta manera están representadas las columnas. Uno, dos, tres, cuatro. Dentro de este ejemplo. Y de esta manera hemos indicado el número de filas. Vamos a trabajar con la segunda hoja. Donde tenemos la forma de referencia de la función índice. La sintaxis de la función es igual. Lo único que agregamos en este caso es si la búsqueda la va a realizar en la matriz 1 o en la matriz 2. Dice que primero agreguemos la matriz. En este caso. Punto y coma. Y agregamos la segunda matriz donde va a realizar la búsqueda. Ojo. Esta función necesita que coloquemos dos paréntesis al inicio de ella. Muy bien. A continuación. Que ya tenemos las matrices agregadas. Cerramos el primer paréntesis. Agregamos un punto y coma. Y ahora terminamos con lo que son los datos que me piden en esta ocasión. Dice que busquemos en estas matrices la venta que corresponde a la celda de la tercera fila. Primero agregamos la fila. Posteriormente dice la segunda columna. Agregamos el número 2. Y por último vamos a indicar a dónde va a realizar la búsqueda. Si en la matriz 1 o en la matriz 2. Y en este caso dice del año 2. Por lo tanto, es la tabla número 2 a dónde va a realizar la búsqueda. Cerramos paréntesis. Y el resultado que me da es 2.900. Veamos si este dato es verdadero. 2.900 de la tabla 2 que corresponde a la tercera fila. En este caso es esta fila de la columna 2. Este es el dato obtenido a través de esta función índice en su forma de referencia. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en la próxima clase de Excel Intermedio. Hoy sí, ya vimos ahí el video donde tenemos un poco más explicado, ¿verdad? Cómo tenemos que resolver este ejercicio. Así es que comenzamos, ¿verdad? A ver, voy a... Ah, esta es la de la índice de referencia. Ahora, comenzamos entonces acá con la índice de matriz. En la índice de matriz, ¿verdad? Únicamente tenemos una tabla. Y aquí están los valores, miren. Vamos a ver. Aquí están ya los valores, ¿verdad? En los cuales vamos a ir encontrando esa información. Bueno, así los vamos a tener que nosotros buscar, ¿verdad? Y ahí los vamos a ir marcando. Y acá tenemos que tomar en cuenta estos datos son importantes, ¿verdad? Si no, pues nosotros podemos poner tres, cuatro, pero no vamos a entender cuáles son a lo mejor los valores que nos está devolviendo. Entonces, comenzamos aquí con la función índice, ¿verdad? Esta, como es la forma de matriz, no necesitamos dos paréntesis, sino que únicamente uno. En la forma de matriz, dice que lo primero que vamos a agregar es la matriz a donde va a realizar la búsqueda, sin agregar los encabezados para que no nos confundamos en cuanto al número de fila y número de columna, ¿verdad? Si agregamos los encabezados, no es que va a generar un error. Lo que sucede es que los encabezados ya contarían como la primera fila o la primera columna, punto y coma. Ahora vamos a agregar el número de fila, pero ¿cuál número de fila vamos a agregar? Si tenemos nueve números de fila. Pero aquí dice claramente que busquemos en esta matriz la venta que corresponde a la celda de la tercera fila. Entonces voy a agregar el número tres, punto y coma, segunda columna. Entonces sería, ¿verdad? El mes de febrero, pero nosotros vamos a agregar el número dos. Y aquí está, ¿verdad? Este 2.900 corresponde a este dato que es segunda columna, tercera fila. Vamos a ver, yo únicamente lo voy a marcar así en negrito para que resalten. Seguimos. Ahora vamos a buscar la venta que corresponde siempre, ¿verdad? La misma matriz, punto y coma, y ahora establecemos, lo hacemos en base a estos criterios. La venta que corresponde a la celda de la quinta fila, agrego el número cinco, cuarta columna, agrego el número cuatro, 2.100, y ahora buscamos a dónde corresponde, quinta fila, viene acá, ¿verdad? Quinta fila, cuarta columna, es este 2.100, ¿verdad? el que nos está devolviendo. Vamos a con el siguiente, índice, matriz, y vamos con los criterios. Dice que busquemos en la primera fila, número uno, segunda columna. S.300 corresponde a primera fila, tercera columna. Entonces, la función índice en su forma de matriz, ¿verdad? Es un poco más corta, es un poco más simple, y nos permite realizar búsquedas únicamente dentro de una tabla o de una matriz. Vamos a pasar ahora al siguiente. Aquí tenemos ya el primer ejercicio, ¿verdad? Igual, lo voy a borrar, y aquí sí vamos a tener el cuidado, pues, de agregar, ¿verdad? El rango de las dos matrices, pero no lo vamos a hacer haciéndolo de una sola vez así, miren, porque ahí estamos haciendo una sola selección, y parece que es una sola matriz, y claramente lo dice que cuando son celdas no adyacentes, pues entonces la separemos por el punto y coma, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar acá, y dice, miren, ya van a ver, no le voy a colocar los dos paréntesis para que vea que nos va a dar un error, y no es un error que él resuelva, ¿verdad? Como cuando le falta un paréntesis de cierre, sino que es error de que la función no nos va a generar el resultado. Entonces, comenzamos, agregamos la primera matriz, miren, punto y coma, agregamos la segunda matriz, ya que se encuentran en celdas que no son adyacentes, vamos a ver, cerramos paréntesis, punto y coma, y ahora dice que busquemos en estas matrices, busquemos en estas matrices y esa es la venta que corresponde a la celda de la tercera fila, segunda columna, y tabla dos, o sea, en la venta del año dos, ¿verdad? Y ahora cierro paréntesis, vamos a ver, ahí me genera ese error, y este no es un error de ayuda, ¿verdad? Ahí me genera ese error porque me falta acá el otro paréntesis, miren, ahora sí, este dos mil novecientos corresponde a la tabla dos, tercera fila, uno, dos, tres, segunda columna, veamos, sí, segunda columna, este corresponde, vamos a ver, quiero de una vez irlos marcando, este es verde, ¿verdad? Que corresponde a este dos mil novecientos, pasemos al siguiente, vamos a ver, igual índice, hoy sí, ¿verdad? Abrimos los dos paréntesis, agregamos las dos matrices, punto y coma, para separarlas, cerramos paréntesis, y después del paréntesis, tenemos que establecer un punto y coma, ya que si no, también nos genera un error, y esta dice que busquemos en estas matrices, la venta que corresponde a la celda de la primera fila, agregamos el número uno, tercera columna, y, año uno, cerramos paréntesis, y también nos está dando el número, ¿verdad? Dos mil novecientos, pero ahora lo vamos a ubicar en la primera matriz, primera fila, tercera columna, aquí lo tenemos, ya vamos a ver, ese color, le voy a dar para que identifiquemos que este corresponde a estos criterios, vamos con el siguiente, de nuevo, igual índice, primera matriz, segunda matriz, y ahora leemos las indicaciones, dice la venta que corresponde a la celda de la primera fila, agregamos el uno, tercera columna, año dos, vamos a ver qué me faltó, el paréntesis, el paréntesis de inicio, es lo que me faltó, y ahí lo tenemos, también es dos mil novecientos, pero no va a ser este mismo dos mil novecientos, porque, bueno, este es del año dos, primera fila, dice, tercera columna, una, dos, tres, miren, es este, el que me está, devolviendo, aquí lo voy a marcar, y vamos a este, otro, dice, vamos a ver, igual, índice, aquí, es que él debería de generar los dos paréntesis, verdad, ya que los necesita la función, pues él lo debería de generar de una vez, pero, no lo genera y tampoco nos dice que ahí debe haber otro paréntesis según los argumentos como nos aparece, ahora dice que busquemos en estas matrices la venta que corresponde a la celda de la última fila, y cuántas filas son, no vamos a poner última, vea, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, son nueve, son nueve filas, primera columna, año dos, aquí cambia, aquí nos devuelve este trescientos, última fila, primera columna, año dos, ya estaba viendo este, pero no, verdad, no nos ha pedido la columna tres, sino que la columna uno, y en la selección, como comenzamos desde el mes de enero, entonces esta es la primera columna, estamos bien, vamos, vamos a ver, ese le voy a poner solo para identificar, verdad, qué sucede si tenemos, vamos a ver, qué sucede si tenemos tres matrices, miren, igual, la función va a ser igual, miren, índice, otro paréntesis, no, vamos a abrir tres, verdad, solo vamos a ir agregando igual, mira, punto y coma, matriz uno, matriz dos, y matriz tres, ahora sí, cerramos, punto y coma, y vamos a ver, quiero que me aparezca este cinco mil como resultado, entonces tengo que poner, entonces tengo que poner uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, fila seis, columna cuatro, y matriz tres, este cinco mil, verdad, es el resultado que yo, eh, indiqué que quería que quería en este momento, sí, entonces si tenemos más de dos tablas, verdad, siempre las vamos a agregar dentro del primer paréntesis, y al cerrar el paréntesis, pues vamos a colocar, eh, lo que es, ese punto y coma, así es como trabaja la función índice en su forma simple, es importante aprender los argumentos y la forma de utilizar esta función y entender bien, verdad, lo que no genera, lo que no devuelve y su forma de búsqueda dentro de las matrices, de las matriz o de las matrices ya en su forma de referencia, porque esta función se trabaja anidada, verdad, ya en el nivel de Excel avanzado, esta función se anida con otras funciones, como la función indirecto, función concatenar, función coincidir, función suma, va anidada, y si nosotros la, ya la, nos dan, verdad, eh, un ejemplo de funciones anidadas, pero no sabemos qué es lo que hace esta función, pues entonces nos, se nos dificulta un poquito más, eh, poder entenderlo, verdad, me voy a traer, eh, esta tabla, vamos a ver, la voy a copiar para que no avanzar un poquito, verdad, vamos a ver, lo único que aquí sí necesito colocar números, para entender a qué va a estar haciendo referencia, verdad, tenemos nueve, la forma de utilizar la función suma con la función índice, es lograr que la función índice, verdad, me genere o indicarle toda una fila en la que necesito que realice una suma, pero siempre utilizando lo que es la función, verdad, suma anidada con índice, pero lo voy a hacer con su forma de referencia, no de una tabla, sino su forma de referencia de una, por ejemplo, celda, a donde yo voy a colocar el número de fila, vamos a ver aquí, le voy a colocar como número de vendedor, verdad, en este caso, verdad, los vendedores van a ser del uno al nueve, entonces yo aquí puedo colocar cualquier número de ellos, y aquí quiero el total de ventas de este vendedor, entonces acá voy a colocar la función, y aquí voy a establecer, por ejemplo, el vendedor cinco, en este caso, bueno, voy a comenzar con el vendedor dos, que sería en este caso, el vendedor Juan, ¿qué es lo que quiero que la función me devuelva? Quiero que la función me devuelva el total de ventas de esta persona, entonces voy a elaborar la función así, igual suma, y dentro de ella voy a agregar la función índice, y dentro de ella voy a colocar lo que es la referencia de la matriz a donde va a buscar, voy a colocar el punto y coma, posteriormente el número de fila, que en este caso pues es obligatorio, según los argumentos que vimos de la función es obligatorio, entonces lo voy a establecer como referencia de la I5, ahora voy a agregar el cero, para indicar de que no va a hacer separación de columna, columna, ¿verdad? No necesito que busquen la columna 1, que sería de enero, 2, febrero, sino que al colocarle cero, pues ella omite las columnas, y como le estoy agregando la función suma, lo que va a hacer es sumar el número de fila, que estoy especificando, dentro de la celda, y 5, cierro paréntesis, vamos a ver, me hace falta un paréntesis, entonces dice que, vamos a ver si es verdad, el total de ventas del vendedor 2, ¿quién es el vendedor 2? Es Pedro, ¿verdad? Dice que las sumatorias, digamos de la venta de enero, febrero, marzo, y abril, suman 7,900, ¿cómo lo podemos comprobar? Pues seleccionando esa celda, ¿verdad? Y sacando aquí lo que es la autosuma, ahí comprobamos de que esa venta es exacta, entonces nosotros ahora aquí, de manera rápida, ¿verdad? Y de manera como dinámica, podemos tener el total de ventas de cada uno de los vendedores, siempre y cuando, en este caso, pues lo representemos con un número, si nosotros lo necesitamos como buscar directamente con un nombre, debemos de incluir este rango dentro de la matriz que agregamos, pero además tendríamos que, ya les voy a mostrar un ejemplo, utilizar la función coincidir. La función coincidir lo que hace es como devolvernos, ¿verdad? la ubicación exacta de un dato, pero veamos en este momento cómo nos devuelve esta función, ¿verdad? Lo que son los valores de cada uno de los vendedores. Miren, del vendedor 1, que sería Juan, tenemos un total de 10,400, ¿verdad? El vendedor 2, ya lo vimos, que es Pedro. El vendedor 3, que sería Laura, son 12,300, perdón, perdón, el vendedor 7, que sería Susana, ¿verdad? Por eso, en este caso, sí es importante colocarles números para identificarlo, ¿verdad? 7, en este caso, es la sumatoria de estas filas, y vamos a ver, en el caso del 8, aquí sería la sumatoria del vendedor Iris, y serían todos estos campos, ¿verdad? Ahí tenemos 9,800. No sé si nos ha quedado claro este ejercicio. ¿Estamos bien? Sí. Sí, ¿todo bien? Los demás, ¿cómo van? Bastante claro, dice María José, qué bueno, qué bueno. Espero, pues, que lo vayan resolviendo, ¿verdad? Perdón, a la par mía, o que por lo menos, pues, después, en otro momento, ¿verdad? Ustedes también se pongan a practicar cada uno de estos otros ejercicios que vamos agregando de esta forma rápida, porque a veces, pues, el tiempo no nos da mucho, ¿verdad? de nuevo, me voy a otra hoja, y aquí, vamos a ver, eh, quiero mostrarles otra forma de la función índice, que es, utilizando lo que es, igual, referencia de celdas. En el caso de las referencias de celdas, ¿verdad? Vamos a ver, aquí voy a poner fila, y aquí voy a colocar columna. Entonces, aquí yo tengo que poner, por ejemplo, un número de fila, y un número de columnas, y aquí, él me va a devolver como el producto encontrado. vamos a ver producto encontrado según la referencia de estas filas y de estas columnas. Ahora, ¿dónde las voy a colocar? Bueno, vamos a comenzar. Por ejemplo, vamos a colocarlo aquí. Hardware. 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 Y aquí vamos a utilizar software. Vamos a ver. Ahora, esta la vamos a llamar 1, y esta la vamos a llamar 2. Esta va a ser la fila 1. Dentro del uso de estas funciones, pues todos estos números nos ayudan, ¿verdad? a ubicar de manera rápida los datos que la función nos va devolviendo. Digamos, aquí podemos poner el case, el money. Vamos a ver, teclado, impresor. y aquí en los software, pues vamos a poner Word. Ahí tenemos, con 5 ejemplos, con 5 ejemplos nos vamos. Entonces, aquí, por ejemplo, le vamos a indicar si lo va a buscar en la fila del 1 al 10. Vamos a ver, vamos a poner la fila 4, y aquí voy a colocar si quiero que realice la búsqueda en la columna 1 o en la columna 2. Vamos a ver, vamos a ver, y ahora utilizamos la función índice en su forma también de referencia. De referencia, no porque lleve dos matrices, sino de referencia porque utilizar estos, estas celdas, la columna G, ¿verdad? Esas son las celdas que voy a utilizar como punto de referencia. Agrego la matriz y ahora establezco el G3, G4. Cerramos paréntesis y, ¿verdad? El valor que ella ha encontrado en la fila 4, que sería esta, creo que quiero ver, ahí está, porque me está devolviendo el valor del mouse, ¿verdad? Si el 4, en el 4 lo que tengo es el teclado, porque comencé o seleccioné los encabezados, miren, la fila 7 no tenía que haber sido, ¿verdad? Tiene que ser la 8, para que los encabezados, que serían estos dos, pues me queden afuera, ¿verdad? Y no se incluyan, ya que en esta función, pues eso nos genera un poquito de error. Miren, aquí está, entonces si yo coloco aquí, ¿verdad? 5, es el impresor, si yo cambio a la columna 2, en este caso, pues lo que me va a devolver, el producto encontrado, ¿verdad? Es Powerpoint, si yo cambio aquí a 1, no, vamos a ver, sí, si yo cambio a 1, es la impresora, si yo cambio aquí a 8, ¿verdad? 0 me devuelve, porque no hay ningún valor, desde la fila 6, hasta la fila 10, con la cual, pues él, él, él pueda encontrar, ese valor, entonces, esta es, otra forma, de utilizar, la función, índice, en la cual, generamos, mouse, en la cual, pues generamos lo que es referencia a la celda, donde nosotros agregamos, esta forma de utilizarla, casi no es muy común, la que se utiliza, la función que, que directamente, pues se utiliza, en este caso, es la función indirecto, la que se utiliza para generar este tipo de referencia de celda, ¿verdad? pero también lo podemos utilizar con la función índice, no sé si hay dudas, preguntas, comentarios, creo que, vamos a ver, voy a hacer otro ejemplo, bueno, yo como no me detienen, aquí voy, ¿verdad? por lo menos, después, pueden ver ustedes ahí, el video, ¿verdad? y, y ver si todo, está bien, ingresos, vamos a ver, gastos, quiero mostrarles, con este, ejemplo, la forma de utilizar la función, vamos a ver, me voy a ir así acá, para, ya no, tardarme más, porque tenemos que resolver, el examen, ¿verdad? tenemos entonces aquí los, los meses, ¿verdad? tenemos ingresos y, y, y tenemos lo que son, los gastos, entonces, nosotros queremos, por ejemplo, en determinado momento, ¿verdad? necesitamos, aquí, obtener lo que son, los gastos de un mes específico, como por ejemplo, gastos de marzo, digamos, acá, ingresos de abril, entonces, acá, utilizamos la función, indirecto, la utilizamos, con lo que es, eh, la función, coincidir, ¿para qué coincidir? porque aquí necesito, específicamente, los gastos, ¿verdad? de, el mes, eh, de marzo, y luego, los gastos del mes, de abril, entonces, le indico, inicio aquí, con la función, índice, miren, y luego, voy a colocar, eh, la referencia, ¿verdad? donde quiero que, o la tabla, donde le indico a la función, porque va a buscar, todo esto, que en este caso, sería, toda esta matriz, ahora, voy a iniciar, lo que es la función, coincidir, ¿verdad? dice que devuelve, la posición relativa, de un, elemento, entonces, utilizo aquí, coincidir, la función, coincidir, se utiliza, para decirle, en este caso, yo quiero los valores, del mes, de marzo, cierro comillas, y ahora, le indico, a dónde va a buscar, los valores, del mes, de marzo, de nuevo, ¿verdad? selecciono, toda la matriz, punto y coma, y ahora, fila, a dónde, voy a omitir, el valor, de fila, no lo voy a omitir, sino que le voy a colocar, cero, porque no voy a especificar, fila, porque necesito, que me lo busque, de por mes, no por fila, entonces, coloco cero, vamos a ver, y los, en qué, en qué, qué columna, quiero que busque, ahora, ese cero, vamos a ver, esperenme, coincidir, quiero ver, marzo, vamos a ver, no sé, si me va a dar, un error, acá, punto y coma, y ahora, voy a indicar, aquí, los ingresos, los, los gastos, entonces, los gastos, quiero que los busque, en la fila, en la columna, tres, vamos a ver, si, me está dando, un error, quiero ver a dónde, me quedé, índice, B3, tiene dos puntos, en vez de, punto y coma, al principio, B3, aquí, es que, esta es para indicar, toda la matriz, es cierto, es cierto, perdón, sí, entonces, aquí le estoy indicando, toda la matriz, quiero ver, dónde me está generando, ese, error, falta cerrar un paréntesis, fíjese, que aquí, no tendría que darme, es de, es que han quedado, impares, el primero, no tiene cierre, vamos a ver, aquí veo que hay dos, hoy sí, quizás, vamos a ver, coincidir, marzo, uno, los ingresos, ¿por qué dice que no hay valor? Vamos a ver, marzo, índice, es que, desde aquí, vi que me estaba dando un error, fíjense, porque la, ahí está, hoy creo que va a estar bien, porque la función coincidir, tiene estos tres argumentos, si usted le pone uno, va a ser menor, si usted le pone, menos uno, va a ser mayor que, y si usted le pone cero, entonces va a ser una coincidencia, exacta, la que necesita, entonces, después de esto, cierro paréntesis, punto y coma, y agrego, el número de columna, donde quiero que realice, la búsqueda, en este caso, los gastos, se encuentran en la, en la columna tres, vamos a ver, en la columna tres, que yo creo que en las matrices, quiero ver, ¿qué matrices hemos? una, dos, tres, a ver si le cambio aquí a dos, índice, no, no, no entiendo cuál es el error, que me, que me está dando, coincidir, aquí, aquí, únicamente tengo que, en esta matriz, aquí, aquí, ya no tengo que agregar, toda la matriz, sino que únicamente, tengo que agregar, la columna, a donde quiero, que me realice, la búsqueda, y en este caso, sería, como son gastos, únicamente, voy a agregar, la columna, donde yo tengo, los gastos, entonces, sería de tres, de cuatro, uy, todavía no, vamos a ver, vamos a ver, gastos, vamos a ver, entonces, no, vamos a ver, si vengo trabajando, con coincidir, entonces, necesito, que me realice, la búsqueda, acá, ahí está, mire, cuando ya estamos anidando, las funciones, ya es un poquito, más complicado, y tenemos que hacer, bien el análisis, aquí, me había, equivocado, agregando de nuevo, toda la matriz, pero como ya, con la función coincidir, ya no trabajo, en matriz, sino que trabajo, con la palabra de marzo, verdad, a dónde va a buscar la función, el mes de marzo, entonces, va a buscar únicamente, en la columna B, por eso es que me estaba generando, ese error, porque acá únicamente, tengo que agregar, la columna B, en el caso de los ingresos, verdad, ahí voy a poner, la columna, vamos a ver, pero tengo dudas, si este 30, es de gastos de marzo, no, entonces, aquí le tengo que cambiar, mire, este 3, este 2, no va, porque lo va a buscar, en la columna 3, ya que los gastos, de marzo, son 15, vamos a ver, vamos a hacer la siguiente, para que, veamos un poquito más, se nos fue, el tiempo, ya vamos a ir a ver, lo del examen, igual índice, pero ya esta otra forma, de trabajar, la verdad, ya es, mucho más interesante, vamos a ver, punto y coma, abrimos coincidir, y en coincidir, qué mes vamos a querer, que nos busque, lo colocamos entre comillas, verdad, y lo escribimos, tal y como está, ahora, a dónde va a buscar, el mes de abril, aquí es donde tenía, ese error, abril, lo va a buscar, en la columna, donde tenemos los meses, que en este caso es, la columna B, punto y coma, y ahora sí, es que cuando la función, le tiene que generar, estos argumentos lógicos, y no se los da, es porque tiene un error, la coincidencia, la quiero, exacta, cierro paréntesis, aquí termino, la función coincidir, y aquí continúo, con la función índice, en donde después, del cierre del paréntesis, pongo, el punto y coma, a dónde va, en qué columna, va a buscar, aquí tenemos los gastos, a en qué columna, va a buscar los ingresos, en la columna, dos, entonces dice que, los ingresos, del mes de abril, fueron de, 40, aquí está, mira, no sé, si hemos entendido, la verdad, es que casi no tenemos, tiempo, pero nos vamos, al examen, nos quedó claro, ahí ustedes, pueden ver el video, aquí está la función, verdad, y vamos a ir a trabajar, con la plataforma, porque tenemos pendiente, quienes resolvieron, ya el examen, quienes resolvieron, ya el examen, de medio curso, yo ya lo hice, ya lo hizo, entonces, creo que, Jacqueline, quién más, solo Jacqueline, aquí tenemos, ya el examen, de medio curso, creo que en cinco minutos, lo resolvemos, y ustedes resuelven, el anterior, verdad, el de la función índice, para que, lo complementemos, este dice, que es una función, lógica, que su resultado, puede ser verdadero, o falso, lo vimos al inicio, es la función sí, la categoría de función, a la que pertenece, la función sí, verdad, ya sabemos que es la, categoría de lógica, la cantidad máxima, de funciones, que podemos anidar, lo vimos la primera semana, que son 64, la función, que se utiliza, para evaluar una condición, con más de dos criterios, ya sabemos, que es la función sí, anidada, las funciones, condicionales, son aquellas, son aquellas, que nos permiten, realizar una acción, siempre y cuando, se cumpla, con una condición, esto es verdadero, número seis, la función, condicional, de la categoría, de funciones estadísticas, que se utilizan, para contar, cuando dice contar, pues ya sabemos, qué va a ser, verdad, contar sí, la referencia, es la referencia, que representa, una dirección, específica, que siempre hace referencia, son las referencias, absolutas, un ejemplo, de referencia relativa, aquí, verdad, F2, todas las demás, son absolutas, la función, buscar es útil, cuando, nueve, vamos, verdad, la función, buscar es útil, cuando necesite, buscar, en una sola fila, o columna, y encontrar, un valor, desde la misma posición, en una segunda fila, o columna, eso es verdadero, hay dos formas, de utilizar la función, buscar, también es verdadero, verdad, en su forma, matriz y vectorial, número 11, qué función, qué función, debemos utilizar, cuando los valores, de comparación, se encuentran, en una fila, en la parte superior, de una tabla, y desean encontrar, información, que se encuentra, dentro de un número, especificado, de filas, lo vimos, que es la función, buscar, H, hay dos formas, de utilizar, la función índice, esto es verdadero, le devuelve, la referencia, a la celda, ubicada, en la intersección, de una fila, y de una columna, esto lo acabamos de ver, que es la función, es la índice de referencia, y la función índice, no devuelve un valor, o referencia, esto es falso, porque si, lo devuelvo, y esta está estructurada, en forma de positiva, verdad, eso es todo, terminamos la segunda semana, si no trabajaron, cada una de estas, funciones, vayan a ver su progreso, verdad, que ya esté completo, toda la sección dos, aquí está ya, el lunes, nos conectamos de nuevo, para comenzar a trabajar, la sección tres, que trae la administración, y seguridad de los datos, establecer contraseñas, función, vamos a ver, no estaban los temas, aquí está, consolidar datos, la validación de datos, verdad, lo que hemos estado viendo, con las listas, la creación de índices, la seguridad en los libros, y consolidar datos, entonces, que tengan un, feliz fin de semana, un buen descanso, verdad, y, pues ahí está, ya resuelto lo que es ese examen, ya no solo nos quedó pendiente, el laboratorio número tres, corto, y, pues vean el video, si no alcanzaron a hacer, esos otros ejercicios, de la función índice, para que los puedan practicar, verdad, feliz fin de semana, María, José, igualmente, verdad, para cada uno de ustedes, feliz fin de semana, bendiciones, bendiciones, hasta el lunes, primero Dios, gracias, gracias,